La violencia con armas en este país es una epidemia, dijo el presidente Joe Biden este jueves y acompañado del fiscal general anunció una serie de acciones ejecutivas que dijo serían el primer paso para enfrentar esa crisis. Dijo que los congresistas han ofrecido oraciones por las familias y víctimas pero que no han aprobado ni una ley federal para reducir la violencia y que era hora de acción. Le pidió al Departamento de Justicia que exija revisión de antecedentes a compradores de las llamadas armas fantasma, armas caseras que no tienen número de serie y son imposibles de rastrear. También pidió endurecer las reglas sobre los estabilizadores para pistolas que hacen que la persona tenga más precisión y fondos para programas para reducir la violencia especialmente en comunidades minoritarias. Hizo algo, es el primer paso, tiene que ser mucho más, pero es un buen empiezo. Pero muchos piensan que las propuestas son solamente un show político. Es para darles a las personas la impresión de que están haciendo positivos y están tomando decisiones para poder parar esta violencia, pero en realidad no llegan a parar la violencia. El Departamento de Justicia también buscará animar a los estados a implementar leyes que permitan que se confisquen las armas de personas consideradas peligrosas o en crisis. Apenas este miércoles en Carolina del Sur, cinco personas, incluyendo dos niños, fueron asesinadas. Un tiroteo más de una serie de tragedias que han sucedido recientemente. La Casa Blanca asegura que las acciones anunciadas son apenas un primer paso en torno al control de armas y que más pudieran estar sobre la mesa durante la presidencia de Biden. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.